Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, ¡puesen de aplausos! Soy Mati Singolani, un placer enorme de recibirlos nuevamente en mi canal con una nueva coreografía. En este caso les traemos Bombona Remix, súper divertidísima para que la disfruten. Con las invitadas de lujo, Nadia y Elixir. Y también a todas las alumnas de Nadia por ahí atrás. ¡Bravo! Gracias enorme a todos los alumnos que siempre se suman a participar de cada coreo nueva. Importantísimo para nosotros que te suscribas a este canal, que le des like, que comentes y que activen la campanita. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te avise cada nuevo video que subo. Exactamente. Así que gracias por todo el apoyo y el cariño de siempre. Diviértanse y disfruten esta nueva coreo. ¡Para ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!